En esta colección de videos reflexionamos sobre cómo entendemos y quizá malinterpretamos la noción de la salvación. En dos videos anteriores de esta serie hemos estado viendo la historia de la Biblia y la forma en que la historia de la Biblia contiene y muestra la historia y el significado de la salvación. Y hemos visto cómo la salvación para los antiguos israelitas significó el rescate de Egipto y también que la salvación para los antiguos judíos en el momento del exilio babilónico significó para ellos un nuevo éxodo, lo que significa que seremos capaces de salir de Babilonia y volver a casa a donde realmente pertenecemos. Porque las grandes promesas de la creación y del pacto se centraban en la tierra y el templo, porque la tierra y el templo eran señales que apuntaban hacia una realidad más amplia, porque Dios promete una y otra vez en el Antiguo Testamento que llenará toda la tierra con su gloria, lo que resuena con la imagen del templo. Dios llena el templo de su gloria como señal de lo que quiere hacer por toda la tierra. Pensemos en Isaías 11, donde toda la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar, o el final del Salmo 72, donde cuando el Rey venidero haya hecho justicia y misericordia con los pobres y los oprimidos, entonces toda la tierra estará llena de la gloria del Señor. Y hay otros pasajes similares. Estas son las promesas que se le hacen al pueblo. Y cuando pasamos al Nuevo Testamento, encontramos una y otra vez a los escritores del Nuevo Testamento contando la historia de Jesús como el cumplimiento de esas promesas. Quizá el pasaje más obvio sea el comienzo del Evangelio de Juan, que muchos de nosotros conocemos muy bien porque se lee en los villancicos de la tradición de la que provengo. Y hablando como alguien que una vez tuvo cuatro hijos en diferentes colegios y tuvo que ir a cuatro servicios de villancicos navideños distintos, cuando has hecho eso, ya te lo sabes muy bien. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y así sucesivamente. Y luego, el clímax, que corresponde al clímax del capítulo uno del Génesis, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra griega para habitó, es la palabra que significa levantó su tienda, erigió su tabernáculo. Este es el Nuevo Génesis, este es el Nuevo Éxodo, Jesús es el lugar y el medio. Todos esos propósitos de Dios han encontrado de repente su sí, como dice Pablo en Segunda de Corintios. Todas las promesas de Dios encuentran su sí en él. Y esos propósitos de la creación, del pacto, de la nueva creación, y ahora del nuevo pacto, encuentran su sí en Jesús. Y la historia que cuenta el Evangelio de Juan es una historia de Jesús como él mismo, el verdadero templo. Jesús habla, dice Juan, del templo de su cuerpo, hasta el momento en que, en su última cena con sus discípulos, habla de la morada del Espíritu Santo de Dios como promesa para ellos. Serán personas del cielo y de la tierra, serán portadores de su imagen, serán, en otras palabras, rescatados de todo lo que les ha impedido ser los seres humanos que fueron hechos para ser, y estarán capacitados para ser el nuevo pueblo de Dios para su nueva creación. Y así, la historia de Jesús yendo a la muerte, la historia de Jesús resucitando de entre los muertos, son en sí mismas la historia del nuevo éxodo, el nuevo pacto, la restauración del pueblo de Dios. Con el perdón de los pecados en su centro, ese glorioso mensaje liberador, para muchos eso es lo que significa la salvación, el grito de alegría, de que en realidad todas las cosas malas que he hecho ya no me limitan ni me oprimen. No van a corromper mi futuro, Dios se ha ocupado de todas ellas. Y la historia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es una historia de cómo Dios ha hecho eso en y a través de Jesús. Aquí es donde todo va, no se trata de que nos alejemos del mundo, sino de que seamos el pueblo de Dios en y para el mundo. En otras palabras, al igual que Jesús en el Evangelio de Juan es el lugar donde se erigía el nuevo templo, el lugar donde tenía lugar el nuevo pacto, los seguidores de Jesús debían ser, por medio del Espíritu, personas del nuevo pacto, una nueva creación en sí mismos y el medio de la nueva creación en el mundo de Dios. No es que todo vaya cuesta abajo a partir de ahí, como si todo lo que el pueblo de Dios tuviera que hacer desde el día de Pentecostés en adelante fuera simplemente hacer lo que se les dice y el mundo se convirtiera cada vez más en una utopía, porque esto es el anticipo de algo que aún está por venir, que vemos en Apocalipsis 21 y 22, los definitivos cielos nuevos y tierra nueva. Porque entre el tiempo de Jesús y el don del Espíritu Santo y la segunda venida de Jesús para poner todas las cosas en su sitio, la iglesia debe ser para el mundo lo que Jesús fue para Israel, lo que por desgracia y a menudo desearíamos que no fuera así, significa sufrimiento, significa persecución, significa martirio. Vemos en los primeros escritos cristianos, por ejemplo en Primera de Pedro, algunos de los primeros cristianos estaban preocupados por esto, seguramente si somos el pueblo de Jesús no deberíamos enfrentarnos ahora a ningún problema. Si Jesús se ha ocupado del pecado y de la muerte por sí mismo, ¿por qué no podemos tener una vida fácil? Y la respuesta es no. El camino hacia el futuro de Dios es el mismo camino que fue para Jesús. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y esté dispuesto a perder su vida para salvarla. Ese es el camino a seguir, siempre ha sido así. Lo vemos en el libro que llamamos Los Hechos de los Apóstoles. Por eso, las epístolas del Nuevo Testamento se centran especialmente en la iglesia como nuevo templo. Pensemos en la carta a los Efesios. La iglesia es el lugar donde Dios mismo viene a habitar por el Espíritu. De modo que, de la humanidad anteriormente dividida, judíos por aquí, gentiles por allá, Dios está haciendo una cosa nueva. Y en Efesios tenemos la promesa en el capítulo 1 de que el propósito general de Dios siempre fue unir todo, en el cielo y en la tierra, en Jesús, en el Mesías. Y luego, en el capítulo 2, vemos que ese propósito debía desembocar en la unión de la raza humana en una sola familia de adoradores, de modo que se convirtieran en un cuerpo que creciera, dice Pablo, hasta convertirse en un templo santo en el Señor, en el que, dice a la perpleja gente de la Turquía occidental de su tiempo, en el que también ustedes están edificados para ser una morada de Dios en el Espíritu. Esto es lo que significa que Dios iba a venir y habitar en y con su pueblo como señal e indicador hacia esa definitiva realidad en la que la morada de Dios estará con los humanos. De modo que la iglesia misma está diseñada para ser, aquí es donde la historia nos lleva a donde estamos ahora. La iglesia está diseñada para ser el pequeño modelo de trabajo de la nueva creación, la señal al mundo de que el Dios que lo creó ha rescatado al mundo. El Dios de la creación está haciendo una nueva creación. El Dios de la alianza ha renovado la alianza, ha perdonado los pecados, de modo que la salvación es esta gran realidad que nos arrasa y repele todo aquello que más temes, y en última instancia a la misma muerte. Dios lo ha resuelto, y ahora ustedes están llamados a ser colectiva, corporativa e individualmente personas que, mientras celebran su salvación, miran hacia adelante, hacia el tiempo en que, como dice el apóstol Pablo, Dios será todo en todos. Tenemos varios videos en esta serie sobre el significado pleno de la salvación. Por favor no dude en hacer clic en el enlace para seguir y ver el siguiente.